¿Cuáles son las respuestas? Con un equipo que juega muy bien, muy simple, muy práctico y evidentemente cuando tenemos un grado de posesión que no lo trasontamos en profundidad, no lo trasladamos a goles, tuvimos varias oportunidades que perdimos, entonces en líneas generales pasa por eso, pasa por temas de concentración. Por lo tanto son errores, son detalles que tenemos que mejorar, tenemos que corregir, buscamos algunas variantes, el tercer gol en este caso a partir de una zona que quedó despoblada pensando en que intentamos salir a tomar a Teranzo un poco más arriba para que perdiera profundidad, perdemos espacio que quedó abierto con la salida de Cristóbal, que es una decisión que tomo para salir a buscar el partido unos metros más arriba con Pancho más como volante que como lateral y no resulta. Las ganas estuvieron, el fútbol me parece que por el momento estuvo, pero reitero, tenemos fallos en distintas zonas, fallamos en errores defensivos, fallamos en hierros de orden ofensivo y claramente es un equipo tan ordenado, tan práctico como cuando subimos a aprovechar, manejo en los tiempos, manejo en el partido y me parece que es un justo ganador a partir, reitero, de situaciones que se repiten en nuestro caso, de errores que no hemos logrado resolver. Si buscamos responsabilidad, cuando nosotros hacemos un análisis como cuerpo técnico lo hacemos desde el origen del gol, piensa en el origen del gol, piensa en el origen del penal, más allá de la responsabilidad que sí tiene el arquero. El arquero, como los otros diez compañeros, son absolutamente responsables de no hacer goles, de hacer los goles, entonces reitero, me parece que más para el público esta pregunta orientada específicamente a hacer la responsabilidad del arquero. Con este resultado doloroso creo que se nos escapa un poquito y pensamos algo que a nosotros no nos gusta que es empezar a sacar cuenta, así que la disculpa a la gente, la disculpa al público que nos ha acompañado siempre y que estén tranquilos en el sentido de que se entrega lo mejor que tenemos en cuanto a lo que tenemos disponible en todo sentido. El rival que tenemos frente, quizá aún más el triunfo, la verdad que es un buen equipo y por algo viene haciendo el trabajo que viene haciendo. Fue un partido muy parejo, muy luchado, donde por momentos daba la sensación que de repente nosotros podíamos lastimarlo, incluso cuando íbamos ganando, con lo liquidado. También hubo sensaciones de que tuvieron posibilidad de ellos para empatarnos cuando iban abajo e incluso de aumentar la cifra. Fue un partido muy complicado y bueno, de hecho lo habíamos hablado con el grupo, que había que ser inteligente, había que ir leyendo el juego cuando al momento Temuco iba a tener el balón o iba a tener el control del partido, ser inteligente para estar agrupados y para no facilitarle el espacio entre líneas. La verdad que tiene muy buenos jugadores de la mitad para arriba, la verdad que es envidiable, jugadores que no solamente por la experiencia sino por la jerarquía técnica que tienen. Y bueno, cuando tuviéramos nosotros la posibilidad de hacer daño, ser inteligente también y a veces había que salir rápido y a veces había que tener un poco de paciencia también con el balón. Bueno, se dio lo que habíamos planificado, se dio, pero ya le digo, por el momento tuvimos para aumentar, pero también por el momento tuvimos para sufrir demasiado. Lógico, dos equipos que van luchando y peleando cosas importantes, así que nada, conforme, porque este reducto no es fácil para nosotros venir y sacar puntos, cualquier equipo que plantea una estrategia previa a un partido y se encuentra con un gol tempranero, también desarma un poco esa estrategia y tiene que salir de repente con otras armas o de repente no con la tranquilidad que sale a jugar un partido cualquier equipo. Bueno, entonces creo que fue clave ese gol, como fue clave creo también el segundo gol, porque realmente también fue muy pronto. Entonces nos tocó a nosotros, creo que hubo muchos méritos desde nosotros que entramos concentrados, pero sin lugar a duda eso cambia un poco la planificación en cuanto a lo previo que tiene un entrenador para afrontar un partido desde el punto más que nada de la tranquilidad, ¿no? Cuando estás tranquilo, jugar un partido, recibir un gol muy tempranero, ya el tema emocional no es el mismo. ¡Gracias!